Este vídeo es grosero y real, la edición es mala y es políticamente incorrecta, debido a su contenido le recomendamos que no lo vea. Bienvenidos al Libertad de lo que surja, esto es Coto de Caza Progre, porque las chorradas progres las cazamos al vuelo. En este Coto de Caza no se va a analizar a una persona en particular, sino a una empresa. A una empresa que ha cambiado mucho a lo largo de estos años y que se ha vuelto muy, muy, muy progre, como han hecho la mayoría, porque es lógico, cuando el gobierno diga con subvenciones y se politiza tanto el comer la cabeza y el lobotomizar a la población con todas estas ideas, es normal que luego lleguen las empresas a cosechar lo sembrado. Cuando la mentalidad cambia tanto y se valora, en vez de los héroes, se valora el que jica, el débil, el que fracasa o el que simplemente ni lo intenta, entonces las mentalidades evidentemente cambian. Entonces, de ahí nace este anuncio de Nike, que seguramente ya muchos habréis visto, pero es que tenía que dar mi opinión porque me ha dejado alucinado. Vamos a ver cómo empieza todo esto. Un atasco simplemente ha paralizado la ciudad y hay gente en los coches queriendo avanzar, pero ya está, simplemente es eso. Eso es el gran problema al que se enfrentan los protagonistas o las protagonistas de este anuncio. Un atasco, ¿vale? Y aquí empieza la protagonista, que simplemente el gran enemigo y el mayor enemigo que tiene es su madre, que simplemente intenta que esté guapa, que esté con el pelo bien peinado. Y esto es algo que una feminista pues no va a soportar, no va a tolerar, tendrá que hacer algo al respecto, ¿no? Porque está claro que también nos tienen que vender que las mujeres también son enemigos de los feministas. Una mujer que no es feminista tiene que ser también erradicada, también hay que deconstruirla y luchar contra ella. Lo de la sororidad, vamos, si os habéis creído el cuento de la sororidad esta, que es la fraternidad pero de mujeres, que es una cosa muy extraña. Pues es que no habéis entendido muy bien el feminismo, porque vamos, aquí la cuestión es odiar a todo el mundo que piense diferente o a todo el mundo que piense. Ahora esta chica lo que ha hecho es ver a una mujer que está corriendo y simplemente la imita, que esto también es muy feminista, lo de limitar lo que se ve sin más. Pues sale corriendo, bajo con una canción de yo soy mala, como reivindicando la maldad. Que está bien, que hay que ser malo, si eres una mujer tienes que ser mala, tienes que tener maldad dentro. Y luego es normal que las feministas salgan como salen. Y por supuesto la madre, que qué haces niña, también tiene que huir de eso, también tiene que huir de cualquier figura que le haga entrar en razón aunque sea una mujer. Un montón de mujeres se han puesto a correr por la carretera, lo cual muy legal no es, tengo entendido. Y la policía lo que hace en vez de detenerlas es detener a un hombre que estaba comiéndose una hamburguesa y es que encima lo detienen a él y no a la mujer que tiene detrás que le ha tirado un balonazo que le ha tirado la hamburguesa al suelo. Eso está bien, eso es correcto, estos son los valores que nos quieren enseñar, eso es lo que tienes que hacer. Y si eres policía tienes que detener a ese hombre por silbar, no a todo este tumulto que se ha generado, eso no. El vandalismo sigue y vuelven a poner a la figura de la madre o de la mujer antifeminista como también otra vez la mala. Es terrible, de verdad. Por supuesto ahora, vamos, es que las mujeres hacen el jueguecito de pelota, el jueguecito de fútbol y tienen que marcar por supuesto a un hombre. No van a poner a una mujer ahí haciéndole esfuerzo de pararlo y fallando, no, 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 tiene que fallar el hombre. Y aquí empieza lo, bueno, lo que me ha hecho hacer este vídeo, porque es que este final, este final es que no, de verdad, a ver si entendéis que están reivindicando. Ahora ponen a los policías también como los malos. Ahora simplemente estos son los trabajadores que están haciendo la carretera que ellas necesitan, la carretera por la que ellas están viajando, y no les parece bien que la carretera no esté bien del todo, que tengan que repararla, que no les parece bien pues la realidad, que las carreteras se estropean y que hay que repararlas. Y hay hombres reparando la carretera para que ellas puedan viajar tranquilamente. Eh... ¿se lo agradecen? ¿Les parece bien su trabajo? Vamos a ver lo que hacen. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Eran trabajadores que estaban haciendo la carretera para que se solucionasen todos los problemas. ¿Cómo han solucionado a las feministas todos los problemas? ¡Destruyendo! Ya está, ya se reparará la carretera otro día. Pero es que hoy no me viene bien que arregles la carretera. Hoy prefiero destruir. Y luego al día siguiente, pues ya me volveré a quejar. Claro, si solucionasen los problemas y dejasen trabajar a los trabajadores, pues no tendrían nada por lo que protestar. Es mejor destruirlo y volverse a quejar. Y encima, ¡vámonos con el puño en alto! Y luego salen a caballo, también con el puño en alto. Vamos, ya lo están mezclando todo el femivolcheviquismo aquí agrupado en un anuncio de multinacional. Es espectacular. Y otra idea que me viene a la mente es, vale, habéis pasado muy bien. Habéis solucionado el problema que teníais, que queríais ir de un punto A a un punto B en coche y no podíais pasar. Y corriendo, sí. Me pregunto, ¿está muy lejos ese sitio donde vais? ¿Por qué ahora vais corriendo? Es que yo me las imagino, en el anuncio imagínate que dura 30 segundos más. Corriendo, la que va a caballo, vale. Pero las demás, diciendo, hostia, igual mejor volver al coche, porque es que estoy reventada de tanto correr. El coche está ahí, el coche lo veo todavía. Pero es que tengo que irme al pueblo, que está a 400 kilómetros. Corriendo igual, no me sirve. Pues me las imagino a todas recogiendo y dice, como volviendo a pasar por la lado de los trabajadores, llenos de tierra ahora. Y diciendo, bueno, vale, va, volvemos al coche, que nos hemos venido muy arriba. Y 400 kilómetros corriendo, igual no podemos hacerlos. Algo que me alucina del feminismo es lo rápido que se ha instaurado en todos los altos cargos. Todos los altos cargos ahora son feministas, todas las empresas son feministas, todos los gobiernos son feministas, todos los partidos son feministas. No hay ningún partido en contra del feminismo abiertamente, realmente no hay ninguno que esté haciendo campaña en contra de toda la doctrina feminista. Es alucinante, muchos decían que sí, que Donald Trump es no sé qué, pero bueno, tampoco ha hecho nada en contra de todo esto. En España la manifestación feminista fue apoyada por todos los partidos, por todos los medios de comunicación. Y era evidente, y era evidente que esto viene de arriba. El feminismo no es un movimiento de abajo, no es un movimiento de las clases populares, de la gente, de los pobres, de todos estos rasgos icónicos de la izquierda. No, es un movimiento que viene de arriba para crear más tensiones, para simplemente confrontar a la gente y que el Estado gane más poder. Que el Estado pueda meterse más en tu vida diaria con la excusa del género. Y este anuncio es un clarísimo ejemplo de cómo se están metiendo a todo esto y cómo les viene perfecto. Les viene de fábula todo esto para vender más, para que la gente se crea que está haciendo algo. Para que las mujeres comprando Nike ahora se sientan empoderadas, porque igual la mira, qué publicidad más guay nos están haciendo. El lavado de cerebro ya es que viene de todos lados. Y también me hace gracia los enemigos que les ponen a estas feministas, a esta horda. Porque no son grandes males, son los operarios, es que me alucina, porque son los operarios que les están haciendo la propia carretera. Vamos a ver un anuncio de Nike de hace bastantes años, en lo que está representado por los hombres. Y que nos muestran quiénes eran los malos antes. Como, contra qué se luchaba, qué se vendía, qué imagen de marca se quería dar antes. Y aquel día, el príncipe de las tinieblas apareció en la tierra para destruir el más bello de los juegos. El malo era el demonio, las hordas del infierno. No operarios de la construcción. Mucho más épico de dónde va a parar, o sea... La diferencia es abismal. Básicamente van perdiendo, les están pegando una paliza hasta que ahora se ponen las pilas y por fin les quitan la pelota. Y entonces ya van, vamos. Y ahora ya se le dedican a lucirse, a afrontar males de verdad, a enfrentarse contra cosas dentro del anuncio, cosas reales, cosas que de verdad suponen un problema. En serio, Nike ha cambiado su objetivo totalmente. Ahora se valora más el fracaso que el éxito, ahora se valora más el quejarse que el conseguir algo, que el esforzarse. Entonces antes se vestían héroes, ahora se visten quejicas. Y ya está, es que ese es el cambio de mentalidad que ha sufrido la ciudadanía a causa de toda esta lobotomía que nos están haciendo. Porque ahora Nike parece ser muy feminista, pero hay un detalle muy curioso de Nike, que sería el eslogan este de Just Do It. ¿Qué hay detrás de eso? Es que encima, es que cada vez la cosa va peor, la cosa es más rocambolesca si cabe. Just Do It está inspirado por las últimas palabras que dijo un condenado a muerte por haber matado a dos mujeres. Este asesino, Dan Whedon, es lo que dijo cuando iba a ser condenado. Let's do it, hagámoslo, venga, matadme ya. El publicista de Nike admitió que se había inspirado en esa frase para hacer el eslogan. Y me parece fascinante que ahora se haya reconvertido todo esto y Let's Do It sea ahora una frase dicha a mujeres empoderadas quejicas. Y no la frase de un condenado a muerte por matar mujeres. Es que el mundo es surrealista. Bueno, pues hasta aquí el análisis de hoy. Espero que os haya gustado. Quiero recordaros que tengo Patreon ahora. Que podéis ir a inscribiros para hacer una donación mensual y así colaborar con este canal. Que llegue a mucha gente y que la mentalidad cambie un poquito. Porque es que este cambio de mentalidad es bestial. Lo que nos están haciendo es alucinante. Y bueno, aquí al menos se colabora un poco y se intenta solucionar este problema. Y también recordarte que hay Paypal también por si no quieres hacer una donación mensual y quieres hacer algo concreto. Y también podéis colaborar de otras maneras. Como por ejemplo dándole me gusta y compartiéndolo con mucha gente para que esto llegue. Para que al menos se abra un poquito los ojos. Y así que muchas gracias por escucharme. Nos vemos. Este vídeo es humor y parodia. Si le ha ofendido, tome la medicación que le ha dado el psiquiatra. Si le ha gustado, le recomendamos que se suscribe y le dé me gusta.